Tú has venido a la orilla, me has buscado y has dado un día rico. Y yo lo quiero, que Dios te diga. Señor, me has mirado a los ojos, sombriendo a ti con mi nombre. Y en la arena, en el campo mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes que es lo que tengo. En mi barca no hay oro en mi espada. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sombriendo a ti con mi nombre. Y en la arena, en el campo mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mil manos, mi cansancio. Y en la arena, en el campo mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y en la arena, en el campo mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y en la arena, en el campo mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, esclado de otro mar. Tú, esclado de otro mar. Ante eterna, de almas que espera. Amigo, amigo bueno, que así me llaman. Tú, esclado de otro mar. Tú, esclado de otro mar. Tú, esclado de otro mar. Tú. Junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro mar.